¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a la nueva antorcha humana Y aparte vamos a meterle el potencial trascendido hasta al fondo Así que si quieres saber qué tal está primero que nada el nuevo uniforme con el mismo Las mismas habilidades, pero con diferente uniforme que al uniforme anterior Porque así lo vemos en el directo pasado Si quieres saber qué tanto mejora, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Martín Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la siguiente review Tenemos por aquí 27 de recarga, 58 de todos los ataques físicos, 17 y 28 de energía Por aquí tenemos al antorchista puesto, 818 nivel mundial con 26720 de ataque de energía Tenemos por aquí, cuidado Velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa, esquiva y recarga al máximo Dios mío que es esta bestialidad Luego tenemos detonación humano, varón superhéroe, 4 fantástico, velocidad rápido y llamas también Bueno, la teoría de las frases llamas a mí, pero bueno aquí tenemos llamas Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser Urus en míticos y en legendarios, pero aquí tenemos recarga de habilidad Todas las habilidades están en más 6 Ya tenemos la habilidad maxiada, así que va a ser la review más rápida ¿Qué efecto tiene la nueva habilidad 6? La habilidad trascendida Inflinque 40% de daño de quemadura, aturdimiento, reducción de todas las defensas acumulable Hasta el 60% con ignor inmunidad A nosotros nos da Aumenta la probabilidad de crítico, aumenta el daño crítico, ignorar esquiva, invencible, eliminar todas las mermas Y aparte acumula el 10% del daño auténtico e infligido al enemigo El 1,2% por cada 1% acumulado Y aparte nos incrementa 25% de ataques y defensas por 40 segundos La pasiva Se aplica a ti, aumento garantizado de esquiva, aumenta todos los ataques, velocidades Y el daño de la habilidad aumenta y el adicional La habilidad número 1, inflinque daño de quemadura, aturdimiento y paralización La habilidad número 2, inflinque daño de quemadura y aturdimiento ¿Por qué será que quema? No entiendo La habilidad número 3, inflinque daño de quemadura, aturdimiento Nos da 100% de aumento en el ataque de energía por 6 segundos ¿Qué es eso? Probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño y aparte inflinque daño de fuego La habilidad número 4, incapacitación, parálisis con ignor inmunidad por 3 segundos Y aumenta el daño en 100% de un ataque La habilidad número 5, inflinque daño de quemadura, aturdimiento, silencio y reducción El 6% de todas las defensas acumulables, el 30% con ignor inmunidad Y a nosotros nos da 30% de recuperación Y 20% de probabilidad de perforar barreras Muy bien La pasiva Fuego con fuego se aplica a ti, aumenta la probabilidad de crítico Aumenta la probabilidad de esquiva y 80% de probabilidad de ser inmune al daño de fuego Y el liderazgo se aplica a todos los aliados, aumenta la resistencia al fuego Que bien tranquilamente le hubieran puesto, aumenta el daño de fuego Pero bueno, ya ven como son estos de Ned Marble que se inventan unas cosas muy poco prácticas Puesto tipo 5, turbo, full ISOs despertados Tenemos por aquí un CTP de destrucción Y el uniforme lo tenemos en heroico Comparándolo con el uniforme anterior Nos daba, aumenta el daño de fuego un 20% Y el nuevo que nos da Cambia los efectos de la habilidad fuego con fuego Llamas a mi Y aumenta el daño de fuego en 45% O sea que ganamos un 25% extra Y aparte nos modificaron las pasivas del personaje Entonces está bastante pero bastante bien ¿Y qué uniformes pide? El uniforme de Lunasnow El uniforme que se me hace raro que no lo tengas El uniforme de Rocket Raccoon El uniforme de Namor de Fenix 5 Y el uniforme de Capitán América Hydra Supreme El mítico es un misterio Si alguien lo tiene que lo deje aquí abajo en los comentarios Y ahora sí, vamos a comenzar con la review Las pruebas y a ver que se puede cocinar Los hongos Fouses, sillas, fase 50 Sin trascender el potencial Y la rotación es muy simple 3 cancelar, 6 cancelar, 5 Que salga el remolino y dejamos la 4 actuar Recuerden que tenemos ETP de destrucción Así que vamos a ver si hacemos una destrucción por aquí Así que esto es por aquí Esto por acá, esto por acá Y esto por aquí Sale el remolino y usamos la 4 Ay mis morcas Estamos en una fase 50 de Fouses El daño obviamente fue muy bueno Como pudieron darse cuenta Wow Y tiene ETP de destrucción Esto por aquí Uy, esto por aquí Esto por aquí Sale el remolino y usamos la 4 Sí, necesita literalmente tener la habilidad 6 activa O bueno, yo creo que también el trascender potencial Que luego vamos a ver la comparación Entre antes y después Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Y el cambio de fase se acerca ya Ahí está el cambio de fase Perfecto Según yo ya teníamos el modo entrenamiento Así que vamos a terminarla con toda la confianza del mundo Esto por aquí Esto por acá Tira el remolino y la 4 Ok Pero si se fijan Requiere de la habilidad 6 Para hacer un destrozo ¿Y por qué? Porque en la habilidad número 6 Tenemos el aumento del daño No, la acumulación del daño Auténtico e infligido al enemigo Entonces la habilidad número 6 Juega un papel muy importante En el desempeño De nuestra querida Antorchilla Pedorrilla Así que pues bueno A pesar de tener un CTP De destrucción Que el aumento del daño Se utiliza apenas Se enciende Como el de energía Una fase 50 Se la borró sin problema Que buena rima Complicando un poco más las cosas Vámonos a la fase 60 Recuerden que no está trascendida La antorcha Por ende le falta daño Así que pues bueno Vamos a ver Cómo le va por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Vamos, vamos, vamos Let's go Let's go Let's go Aún así el daño es buenísimo Aún así el daño es buenísimo Pero como saben Requerimos 100% Meter el Super Mega Hyper Hit Con la habilidad Número 6 Sin la habilidad Número 6 Pues el daño Uy no Sí, 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 sí Huevísimo Que sí Así, así te van a salir Y vas a poder matar a todos Cagándome en la rotación Bueno ahí me faltó Un milisegundo más Para que saliera el remolino Y recuerden que tenemos que esperar Que salga el remolino Porque el remolino Sigue haciendo impactos Entonces por ende La habilidad número 6 Pues va a brillar más Eso por aquí Esto por aquí Sale el remolino Y ahora sí usamos La habilidad número 4 Y ven el daño que hace Es que si se usa bien Como te dicen Que se tiene que usar Pues es que Va a ser maravilloso Y a pesar de que lo paralizamos Al cabrón Se mete debajo de la tierra Y se burla muchos golpes Pero cuando se queda Por encimita de la tierra Paralizado La verdad es que Ahí el daño Se siente todavía más Delicioso Cambio de fase 3 minutos 54 Con 10 fases extra Y con haberme cagado La rotación una vez Entonces Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Explotamos Y vamos Vamos Let's go Let's go Porque ahorita Está en mis planes Trascenderme Primero a la mole Para potenciar Mr. Fantástico Pero vaya a ser Que la antorcha Sea El indicado Para null Y Mr. Fantástico Simplemente Siga siendo Un support Un support más Aquí la cae con la rotación Si no Ya estuviera muerto Pero bueno Aquí ya Está Más muerto Que muertín Defensivamente También aguanta Bastante bien Antorcha Ya está empezando A esquivarme Mucho los golpes Bueno Suponiendo Que hubiera metido Bien la rotación Hace ratito Ya hubiera estado muerto Hace como 10 segundos Pero bueno Nivel 60 La antorcha Bastante bien Y lo que quería decir Es que posiblemente La antorcha Funcione mejor en null Que Mr. Pedorrástico Muy bien Pues ha llegado el momento De trascenderlo Y dirán Dragón Pero pues Pruébalo en null Recuerden que si no está Trascendido el personaje No lo podemos probar en null Entonces lo trascendemos Lo probamos fase 60 Lo probamos en null Así que pues bueno Vamos a trascender el potencial Llama infinita Perfectísimo Antorcha humana Trascendido Ganamos 5000 de ataque Se me hace poquito La verdad Y 5000 de vida Que también se me hace poquito Pero bueno Vamos a compartirlo Por la alianza Y vamos Y vamos a probarlo Puesto 152 Que delicia Muy bien Fase 60 Vamos a ver Que tanto daño Le podemos hacer ahora Con el potencial Trascendido Mientras Se quede parado Y lo logramos Y lo logremos ¿Cómo se llama? Paralizar a gusto Vamos a hacer bastante daño A ver Esto por aquí Esto por aquí Correle La velocidad de movimiento De la antorcha Es buenísima Bueno Creo que la tenemos Al máximo En la cuenta Entonces pues bueno Es que Está muy 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 chetado A pesar de que Si se fijan El tema de los Urus No están Todos en mítico Y cositas así Pequeños detalles Pero Pues tiene todo lo demás Maxeado Yo no sé Cómo le hace Nada más Es que está súper bien Equipado Este Este Carnalillo Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por acá Vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go En menos de un minuto Fase 60 En menos de un Pequeñejo Minutijo En menos de un minuto Está bastante bien Aquí está por debajo De la tierra Entonces pues obviamente No le podemos pegar A pesar de que Somos daño De elemento fuego Así que pues bueno Esto por aquí Esto por acá Vámonos Let's go Let's go Let's go Vean Ahora sí Pegamos Ahora sí hace Un poquito más de daño Lo cual Está bastante bien Porque pues bueno Ya está Ahora sí Full Trascendido El compa Y a pesar de que Hice la rotación Al revés Otra vez Porque no me fijé Cuánto tiempo Le quedaba A la habilidad Número 6 El daño También fue Bastante Bueno Pudo haber sido Mejor Pero pues también El tema de la rotación Pues me la eché Otra vez de cabeza Tengo que estar Bien pendiente Del tiempo Es que Ya Ya lo Lo veo tarde Ya lo piqué Y ya Vamos a esperar Tres segundos Y ya va a estar muerto Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá No 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 Pero que haces Pargueloide Ay Se salvó Porque se metió Debajo de la tierra Aquí O sea Cuando me pongo A esperarlo Me va peor Salte de debajo De la tierra Ya estás muerto Ese compa Ya está muerto Nomás No le han avisado Uff 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 Espérate que Hablando de muertos Que el muerto Lo voy a cargar yo Se hizo el rogar Porque este compa Estaba muerto Desde hace media hora Bien La antorchilla Trascendida Tremendo fail Que el fauce Se nos metió Abajo de la tierra Y no se salía La cucaracha Estamos contra Nulcho Cara de pillo Vamos a ver Si le podemos ganar Rápido O muy rápido Así que pues bueno Venga aquí Antorchita Humanita Let's fucking go baby Let's fucking go Vean 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 nada más Vean nada más Casi 10 barras de vida Rapidísimo Casi 10 barras de vida Rapidísimo Eso es muy bueno Casi 10 barras de vida Rapidísimo O sea Iniciando y bajándole 10 barras de vida Eso es Tremendo Ahora imagínate Si usted tuviera CTP de justiciero O CTP de energía O CTP de ira El destrozo Que haría este compa Creo que efectivamente Es mucho más efectivo La antorcha Que Iron Man Mucho más efectivo Si eh Que Iron Man Y posiblemente Que el profesor Es mucho más efectivo Este men Y es gratis El personaje Estoy muy decepcionado Con Iron Man Porque si le invertí Bastante Y ahora le voy a tener Que quitar ese CTP A Iron Man Y dárselo a la antorcha Lo voy a dejar Con CTP de energía Porque si Con uno de destrucción Lo que está haciendo O es que ahora Mételo uno de energía Y vas a hacer Un destrozo increíble Uno de justiciero De hecho creo que Tengo uno de justiciero En mi inventario Se voy a subir La antorcha Decididísimo Que la voy a subir Solamente por la finalidad De destrozar a Null De una forma Es que ven nada más El daño que hace Es que es un daño Increíble 340 al tiempo Tengo que revisar Las estadísticas De los cromos Una vez más Pero Creo que no estoy Tan tan disparejo Entonces Mi antorcha No va a estar Tan tan dispareja Y ahorita Hay un Un abismo Tremendamente gigantesco Entre mi cuenta Y la cuenta de Martín Pero El daño que hace Es muy 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 bueno Y la verdad Yo pensaba Trascender inclusive Primero a la mujer invisible Pero No 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 Iba a ser Un tremendo error Trascender a la mujer invisible Primero la antorcha La antorcha Es la clave Es que la habilidad 6 de la antorcha Es la mejor De los 3 La mole No vas a trascenderlo Para potenciar Nomás para eso sirve La mujer invisible En realidad No sé si sirva Para esto O sea más para conquista Pero Ya la iba a trascender La verdad A la mujer invisible Y ahora Me voy a Subir A la antorcha Definitivamente Voy a trascender A la antorcha humana Fuera de broma Voy a esperar 7 segundos Me va a salir más rentable Si, si, si Definitivamente Voy a trascender A la antorcha humana Fuera de broma Vean el daño que hace Es que hace Hace un daño Bestial el carnal Es súper Súper bueno Wow Qué pedo Con la antorcha humana Fuera de broma Es muy bueno Es muy Muy bueno Aquí me voy a borrar La habilidad Porque ya estamos En nada del cambio ¿Quién diría Que Johnny Storm Haría esto? Fuera de broma Yo dije La antorcha va a ser El más malo Y si Y si es el más malo Para los que No sabemos leer Entonces La neta Mis respetos La antorcha humana Mis Respetos Lo voy a subir Definitivamente Lo voy a subir Voy a subir a la mole Y este compa Creo que tengo Los materiales suficientes Para subirlos a los dos Y ya tengo Mister Fantástico Ese equipo que voy a hacer Ahí va a ser muy bueno Null Killer Y posiblemente Mephisto Killer Hasta que aprenda A jugar Mephisto Wow Este literalmente Está muerto ya Está muertísimo Y con CTP De Destrucción Amigos CTP de Destrucción Es que CTP de Destrucción Es Destrucción CTP de Destrucción Brutal Brutal Eso es Todo Brutal Muchísimas gracias Martín Por prestarnos Tu cuenta Brutal Brutal La antorcha Humana Es que Increíble Creo que es el Personaje más fácil Para jugar Null De toda la actualización Y todavía no pruebo El restante De la actualización Muy buena La antorcha Humana De verdad Si les gustó La review De la antorcha Dejen un Gran like Quiero ver Cuántas personas Se sorprendieron Con el potencial De la antorcha Humana Creo que es el Mejor De toda la actualización Porque teníamos Un CTP De Destrucción Pero es que Eso no es todo Vean los Urus Sin bendiciones Tres amplificados Aquí Son urus Que todos Podemos poner No se como Maxio todo eso La verdad Fuera de broma No se porque Todo eso Esta maxiado No se si eso Se envasa Los cromos Pero Esta Muy Muy interesante La antorcha Humana Yo me voy Muchas gracias Por ver este video Espero que les haya encantado Si eres nuevo Suscríbete Compártelo con tus amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos